Y bueno, si se ha quedado un ritmo, ¿verdad? Vamos a todos, ¿verdad? Vamos a todos, vamos a todos, vamos a la relación A su amor, a todos, a todos, a todos Si te vienes a llamar 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 Si te voy a hacer nada, la reba te va a perder Si te voy a hacer nada, la reba te va a perder Si te voy a hacer nada, la reba te va a perder Si te voy a hacer nada, la reba te va a perder Si te voy a hacer nada, la reba te va a perder Si te voy a hacer nada, la reba te va a perder Si te voy a hacer nada, la reba te va a perder Si te voy a hacer nada, la reba te va a perder Si te voy a hacer nada, la reba te va a perder Si te voy a hacer nada, la reba te va a perder Si te voy a hacer nada, la reba te va a perder Si te voy a hacer nada, la reba te va a perder Si te voy a hacer nada, la reba te va a perder Si te voy a hacer nada, la reba te va a perder Si te voy a hacer nada, la reba te va a perder Si te voy a hacer nada, la reba te va a perder ¡Gracias! ¡Gracias! No te parece ¡Vamos a la foto! Y que sigue con la mire, que sigue compadre que está bien Protelve Y vamos a darle compadre ese compañero de ahí de esa compañera Ya sacaron unas bollitas Que ya empieza... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Pero ya se vino, ya se vino, ya se acabó! ¡Voy a la granza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Logida y goberna! ¡Así, así! ¡般aro, sanón, alvejrú! ¡Saguro, 45! ¡Vámonos, zaguro! ¡Saguro, 46! ¡Saguro perc Ibula! ¡Saguro... ¡Saguro a monje! ¡Saguro a monje! ¡Saguro a monje! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.